Bueno, ahora ya sí, buenos días a todos y bienvenidos al webinar semanal de IAB. Como sabéis, siempre lo solemos hacer los viernes, pero dada la festividad de mañana, lo hemos trasladado a hoy jueves. El webinar de hoy corre a cargo de nuestro asociado Tíbaro, con quien descubriremos estrategias innovadoras que muestran cómo aprovechar el Internet de las cosas para maximizar el valor de los datos. Y para ello contamos con la participación de Lorena Guerrero, que es Country Manager en España para Tíbaro España, y con Jordi Urbea Castells, que es el Senior Vicepresidente de Ogilvy España y CEO también de Ogilvy Barcelona. Bienvenidos a los dos, un placer contar con vosotros en la jornada de hoy. Y antes de daros paso, permitidme informar a la audiencia que vais a responder a las preguntas que os planteen y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas, porque así os va a ser más fácil a vosotros poderlas gestionar. Y ahora ya sí, que lo interesante es todo lo que tenéis que contarnos en la jornada de hoy. Os doy la palabra y toda la pantalla es tuya. Lorena, adelante y gracias. Muchas gracias a ti, Belén, y gracias a los que nos estéis escuchando, gracias a la IAB. Y sobre todo, muchísimas gracias Jordi por acompañarnos hoy aquí. Para mí es un placer tenerte de invitado de Tíbaro, porque bueno, habéis confiado en nosotros como partner para el tema de datos. Y aparte, bueno, pues tenéis una visión muy innovadora, porque trabajáis con marcas de primer nivel. Y bueno, a mí me hacía ilusión que nos acompañaras y nos dieras esa visión. Una vez, me acuerdo que vi en Málaga una charla que diste sobre IOTE y salí encantada. Me gustaron un montón las ideas que diste, me parecieron muy chulas. Y bueno, creo que viene muy al cuento el tema de datos que está tan de moda. Y que además, bueno, en estos momentos en los que todo el mundo habla de inteligencia artificial, pues creo que está bien dar un poquito la nota disonante y volver a hablar de un tema que se puso de moda hace unos años. Y que yo creo que ahora mismo, pues asociamos más al tema de... Quería, pues eso, preguntarte cómo está el tema del IOTE hoy en día en el mundo del marketing. Cómo se puede transformar el marketing con el IOTE y los datos. Y nada, sin más, te doy paso Jordi y cuéntanos un poquito tu visión. Creo que estás en mute. Vale, ahora sí, recupero la voz. Decía gracias, Lorena, por pensar en nosotros. Gracias, Laia, también por permitir esta dupla presentando hoy. Yo voy a ser algo... Voy a intentar ocupar poco espacio para dar tiempo a Tibaro, porque realmente creo que lo que hacen es absolutamente extraordinario versus lo que se está haciendo en el mundo de los datos por parte de mucha gente. Y creo que vale la pena que también sean ellos los protagonistas hoy en el seminario de hoy. Lo que está claro es que el marketing está cambiando a gran velocidad. La tecnología se está fusionando cada vez con el marketing a gran velocidad. Y está exigiendo que las agencias, las empresas, empecemos a entender qué podemos hacer junto contra todos los cacharros que empiezan a ver conectados en el mundo. Se dice que en el año 2025 el mundo va a tener casi 400 millones de coches conectados. Y cuando hablamos de un coche conectado, no hablamos de un coche que ponemos un móvil dentro del vehículo y por lo tanto el vehículo está conectado, sino que hablamos de un vehículo que ya empieza a emitirnos información constantemente de todo lo que está haciendo el coche durante el día. Es decir, cuántos kilómetros recorre, a qué velocidad media, cuáles son sus rutas, cuál es el tipo de desgaste, qué tipología de conducción tiene, etcétera, etcétera. Consumos, si tiene alguna dificultad técnica. Y claro, nos da una información que es súper válida y que trasladada esto al mundo del marketing nos permite tener una información muy válida de saber si realmente un señor tiene que estar haciendo una revisión a los 6.000 o a los 12.000 kilómetros, no por defecto a los 10.000, porque habrá alguno que por la manera de conducir a los 6.000 pues va a tener las pastillas de los frenos más gastadas y otro por su forma de conducir a los 12.000 pues apenas las tendrá tocados. Por poner un ejemplo entendible y fácil de visualizar. Y por lo tanto, a nivel de marketing, pues podremos hacer unas comunicaciones u otras en función del momento de la verdad en el que se encuentra en el vehículo. También lo que está claro es que cada vez más van a haber hogares conectados de forma que sepamos cuándo entra, cuándo sale, la temperatura media del hogar, si hay una persona dentro, dos personas dentro, tres personas dentro, cuatro personas dentro. Y vamos a tener cada vez más información de más lugares, de información que hasta ahora parecía como poco relevante, o era muy relevante pero difícil de conseguir, y ahora es relevante y también la vamos a poder obtener. Por lo tanto, las posibilidades de hacer cosas aumentan a gran velocidad. Pero permitirme que haga un tío como yo en un lugar como este. Claro, yo vengo del mundo de la tecnología, vengo del mundo de los datos. Y porque vengo del mundo de los datos, siempre para mí el dato viene acompañado al mundo de la comunicación y al marketing de una forma súper cercana. Yo no concibo nada que no se pueda medir, no concibo nada que no se pueda analizar, no concibo nada que no nos permita saber qué es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido y si hay algún tipo de lógica detrás o algún tipo de rutina detrás o algoritmo detrás que nos permita entender el por qué se están produciendo estas cosas. De manera que lo que ha acabado siendo una idea clara de lo que quería que fuera nuestra vida en la agencia se ha transformado en un centro de tecnología potente por parte de Ogilvy en Barcelona que nos permite trabajar de una forma muy, muy, muy adecuada con la información que nos ofrece la red y empresas como Tibaro para que luego, una vez tratadas con el máximo de detalle, nos permitan hacer acciones de comunicación con un alto grado de efectividad. Y mirad, yo creo que no hay nada mejor que contar ejemplos para que la gente pueda darse cuenta de la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer con marcas que ya lo están haciendo actualmente y que permiten de una forma muy, muy clara el poder iniciar relación entre el consumidor y esa marca de una forma totalmente diferente. Pues obviamente el ejemplo más sencillo, que no lo voy a poner aquí porque no está, pero lo voy a decir, es imaginaros un, el ejemplo más sencillo que voy a poner es un ejemplo que vais a tener todos en mente, ¿no? Cuando subimos al coche por la mañana, casi, casi, Google lo que primero que te dice es oye, te quedan 27 minutos para llegar a tu lugar de trabajo y el tráfico hoy es fluido, ¿no? Claro, lo que está haciendo sencillamente tu dispositivo a través de Google Maps pues lo que está haciendo es que se ha dado cuenta que tú tienes una rutina cada día de la semana, de lunes a viernes, coges tu vehículo, haces una determinada ruta y lo que ha entendido es que con que haces esta determinada ruta y haces esta determinada cosa pues el dispositivo te permite dar una serie de informaciones que son interesantes. Si yo durante estos 27 minutos fuese capaz de empezar a interactuar contigo en determinadas cosas que tú pudieras mucho mayor. Imagínate que Copilot, mientras tú estás conduciendo, te mira tu agenda y te va contando todo lo que tienes que llegar a hacer hoy además de recordarte qué llamadas debes de hacer o qué visitas tienes que hacer o qué documentos debes de preparar. Pues claro, automáticamente con la ayuda de una herramienta como Copilot, una rutina que tú haces cada mañana de 27 minutos yo soy capaz de empezarte a dar una serie de instrucciones o de información que puede ser relevante para ti y en lugar de estar tú leyendo los Whatsapps o viendo la agenda alguien te está diciendo lo que va a ocurrir esa mañana. Por lo tanto, tienes una secretaria particular un secretario particular que te va a ayudar a que te manden una serie de informaciones relevantes para ti que permitirán hacer una serie de acciones. Pero voy a poner ejemplos por ejemplo, las máquinas que cada vez van a estar más conectadas en nuestra casa. Por ejemplo, esta es una máquina de café que se llama Dolce Gusto. Esta máquina es una IoT es una máquina conectada a Internet se conecta a la Wi-Fi de tu casa y lo que hace sencillamente es determinar cuando tu cafetera se va a quedar sin las cápsulas sin cápsulas de café. Aquí pone granos pero más que nada se queda sin cápsulas de café. No hay nada peor que intentar hacerse un café por la mañana y ver que te has quedado sin tus cápsulas. Por lo tanto, eso sería terrible. Pues claro, si yo sé que tú has comprado 24 cápsulas hace 24 días y yo sé que tomas cada mañana esta máquina se activa y toma un café y por lo tanto consumes un café diario yo sé que cuando lleves 20 días te mando un mensaje a tu dispositivo móvil y te diré atención, llevas 20 cápsulas de 24 consumidas ¿quieres que te hagamos un nuevo pedido de tus 24 cápsulas? y tú lo más fácil es que le digas que sí le des al botón rojo que te da el mensaje de ok para comprar las cápsulas y automáticamente te mandaré un mensaje que te dirá oye, ¿has probado la nueva café de Colombia que tiene un aroma muchísimo más suave? ¿Quieres que te añadamos una muestra de prueba para que tú lo puedas probar? Y tú le das venga, pues sí oye, también hay un arábigo extraordinario que si quieres te pongo otra muestra de prueba para que la puedas tener y de esta forma puedes probar si te gusta o no te gusta y le darás que sí y perfecto, hasta aquí todo muy bien te llegarán tus nuevas 24 cápsulas estas dos de prueba y cuando tú entres a esta nueva prueba dentro de la máquina yo te mandaré un mensaje a tu teléfono móvil y diré ¿qué tal te ha sabido esta mañana la nueva cápsula de café de Colombia? y automáticamente tú dirás caramba, ¿cómo lo has sabido? pues lo has sabido porque la máquina ha leído que era esa cápsula de café de Colombia y automáticamente te llegará a tu teléfono móvil una pequeña encuesta preguntándote por qué tal ese café de Colombia claro, fíjate automáticamente estamos estableciendo una relación directa entre la marca y el consumidor a través de un dispositivo como es el IoT te saltas toda la cadena de distribución es decir, haces un mensaje directo hacia la máquina y además fíjate tú a lo mejor incluso podemos saber si utilizas cápsulas que no son de dolce gusto y por lo tanto podremos saber si eres un cliente que eres infiel a la marca y utilizas también otro tipo de producto bueno, estas cosas que permiten conocer más de la rutina de tu consumidor y que tú aceptas con una máquina de este tipo pues esto va a permitir acercarnos al consumidor de una forma totalmente diferente claro, ¿qué va a pasar cuando los vehículos que os comentaba hace un momento cada vez más nos dan información electrónica de lo que está sucediendo en el propio coche? claro, si cada vez estamos recibiendo más información de lo que hace el vehículo sabemos cómo conduces cuánto consumes cuánto vas cuánto vienes pues yo voy a predeterminar incluso que si a través de tu agenda que está también conectada a tu dispositivo móvil a lo mejor puedo determinar que tienes un jueves por la tarde tienes un slot de tres horas en las que te puedo decir oye, mira, si me llevas el coche a este taller que se encuentra a 400 metros de tu trabajo y me lo dejas a las tres a las seis cuando salgas de tu trabajo yo te daré el vehículo para que te lo puedas llevar y habré hecho la revisión mensual la revisión que tocaba por kilómetros claro, conseguir esta dinámica esto permite mejorar todo aquello que sea optimizar tu día a día yo también me garantizo que vayas a un taller autorizado me garantizo que tengo los datos de cómo se te ha hecho la reparación garantizo de qué tipo de cambios de recambios se te han colocado dentro y por lo tanto soy capaz de empezar a generar una relación que incluso adquiere un ámbito emocional ya no solamente me dan mi vehículo sino que cuidan de mi vehículo me ayudan a que mi vehículo esté en perfecto estado y además me ayudan a reservar los productos de máxima calidad y me ayudan a reservar todos los espacios para poderlo tratar con el máximo de cariño a mi vehículo fijaros la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer con los datos o una marca como central lechera elusturiano que a través de los IOTs que sería una nevera podríamos ver las fechas de caducidad de determinados productos que entráramos dentro de la nevera y automáticamente como viéramos que esos productos están a punto de cadugar yo sería capaz de poderte decir qué puedes hacer con ese producto antes de que se estropee porque he detectado que la leche hace ya varios días que no la tocas de la nevera y por lo tanto con que no la tocas de la nevera hay cierto riesgo de que esa leche pueda caducar y por lo tanto incluso te pueda sentir mal por lo tanto antes de que ocurra eso y viendo que la leche no la consumes te podría dar algunas alternativas para poder hacer algún tipo de producto para alternativo con la leche claro cuando yo cuento esto parece un poco magia pero fijaros cosas como este el mejor flex refrigerator con AI Family Hub Plus es realmente impresionante como si te pones tu groceries away hay un pequeño camera que puede scan todo lo que se puede si es uno de los 33 fresh food items que se puede reconocer tu computación AI y te va a la 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 expiration date que se puede automáticamente de la lista de los datos de la lista para ese tipo y si no se puede reconocer el item y te va a la y te va a la y te va a la y la invento de todo en tu fridge que se puede automáticamente subtractar de la misma cambra tech pero once es in there you can even check out varias recipes from Samsung food their popular recipe hub and even sort by recipes that use specific items from your current inventory in the fridge once you find one that you like you can then add the missing items from that recipe to your shopping list and purchase them from any of the various integrated shopping apps on your phone then once you have what you need you can send the recipe to the new Samsung induction slide in range with AI Home and it'll automatically preheat the oven for you and you can just follow the recipe right there on the screen. Bueno, como podéis ver, cada vez más los cacharros se conectarán, cada vez más los cacharros se interconectarán. Cuando digo cacharros, es IoTs, interactuarán entre ellos y, por lo tanto, lo que nos va a permitir es que, claro, aquello que hasta ahora era todo un poco muy lejano, cada vez se va a volver muchísimo más cercano. Bueno, ¿quién no tiene en su casa ya un Siri o cualquier otro cacharro conectado que puedas hablar con él para que te dé una cierta información? Por lo tanto, todas estas rutinas van a cambiar y esto va a permitir que nosotros, de una forma mucho más cercana y de contenido, nos podamos acercar a los consumidores para que puedan disfrutar de una relación mucho más cercana con las marcas. O un electrodoméstico como la lavadora, que va a poder controlar pesos, número de cantidad de lavados, vamos a poder saber si por la cantidad de lavado que tú haces sois 1, 2, 3, 4 o más en la casa, vamos a poder determinar si hay alguna tipología de lavado especial que estás utilizando. Por lo tanto, podremos ir teniendo cada vez más información acerca de la rutina que se produce dentro de la casa, podremos conocer cada vez más las costumbres de la casa y de esta forma también podemos acercarnos muchísimo más a las marcas. Ejemplo a continuación. Gracias. 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 Bueno, yo aquí siempre hago la broma, imaginaros que dentro de poco, a lo mejor a través de algún tipo de RFID que podamos tener en nuestras etiquetas, en nuestras camisetas, que no estoy diciendo nada que nos esté ocurriendo ya, seamos capaces de contar cuántas veces he lavado una determinada camiseta, un determinado pantalón y me pueda mandar un mensaje diciéndome oye, ya llevas 27 veces lavada esta camiseta, recíclala y te vamos a dar por el 50% y te compras una nueva y determinada marca comercial pues te hará ofertas de los productos que tú compres de esta forma. Por lo tanto, imaginaros hasta dónde podremos llegar. O ya cosas que estamos haciendo a través de aspiradoras inteligentes, lo que hacemos es recoger el pelo de los animales, a través de esas aspiradoras somos capaces de ver los pelitos de los animales y podemos detectar si hay algún tipo de enfermedad en los animales, con lo cual podríamos determinar, fijaros bien, que hay un determinado perrito o gatito enfermo en la casa y podríamos alertar al dueño de que oye, tu mascota tiene una determinada enfermedad, ponte en contacto con tu veterinario de confianza, que además es un veterinario de la marca Purina y que además te va a dar una serie de productos de Purina para poder cuidar mejor a tu mascota. Por lo tanto, caramba, de una cosa que parece como algo menor que es una aspiradora, podemos obtener una aspiradora que analiza ese producto, ese pelo y obtienes una serie de informaciones que te permite trabajar un marketing relacional. Claro, todo esto implicaría que podríamos crear rutinas, lo que os he contado antes, podríamos determinar rutinas para, oye, mira, en esta casa hay tres personas, se consumen cuatro cápsulas de café al día, las horas de consumo son por la mañana y hay alguien de la familia que consume dos veces porque ve que si no, no arranca la mañana. Pues si somos capaces de definir estas rutinas matutinas, podríamos crear algún tipo de mensajes adicionales o contenidos adicionales para que además de tomarte tu café, pues tuvieras unos nutrientes adecuados, podrías tener una comida adecuada, un desayuno adecuado y por eso, a partir de aquí, la marca y el usuario tendrían una reacción muchísima más intensa. Para la marca L'Oreal, ¿por qué no? Podríamos crear una rutina que al irse a dormir, pues incluirá parte de la limpieza del cutis, la limpieza de todo lo que tú haces con tu cuerpo, pues además podríamos ajustar la luz de la habitación, colocarte algo de música tranquila y gracias a L'Oreal, pues podrías descansar de una forma mucho más plácida y mucho más cómoda a través del uso de la Internet of Things, ¿no? O Nike podría crearte una rutina de ejercicios que incluya trabajar de una forma especial el fitness, de una forma muy motivadora, de una forma totalmente disruptiva o realizar el seguimiento de cuál es tu progreso en cuanto al entrenamiento que estás realizando o comparándote con otros a través de tu Nike Plus. Y además, ¿por qué no? En función de la tipología del día o del clima que sucediera aquel día, te podría recomendar una u otro producto de los que ellos también tienen en su cesta de la compra y que si no podrías comprar para otras ocasiones, ¿no? O, claro, imaginaros en el mundo de Purina, el coger un saco de estos de 25 kilos de comida, lanzaríamos el saco de comida en un depositorio gigante que incluía esos 25 kilos de comida y la propia máquina, el propio AOT, te dispensaría pequeñas cantidades, pequeñas dosis de comida diaria para que tú ni siquiera te tuvieras que preocupar por la comida de tu mascota, sino que tu mascota iría teniendo rutinas de servicios de comida a horas determinadas para que él la pudiera utilizar. De esta forma, controlaríamos los 25 kilos como se van consumiendo y cuando llegaran a 5 o 6 kilos te mandaríamos un mensaje a tu teléfono móvil para decirte ¡Ey, Jordi! Tu mascota ya está a punto de terminarse la comida, te traemos otro nuevo saco, no te preocupes, te lo mandamos a tu casa. Por tanto, lo que hay que estar claro es que las marcas van a adaptarse a los IOTs va a ser una necesidad de conocer más cuál es esa información que nos van a dar cada uno de los cacharros conectados, de los IOT conectados y esto nos va a permitir cambiar las estrategias de marketing. Esto ya no lo he dicho yo, lo dijo nuestro fundador, David Ogilvy, que en 1960 ya se le ocurría decir cosas como esta. Cuando yo era 25, me tomé un corresponsal en direct mail. Me he comprado en mi propio proyecto de la Dardanelle Corporation en Chicago. Direct response era mi primer amor y luego me he convertido en mi arma secreta. Cuando yo empecé en Nueva York, nadie había escuchado de eso. Pero nosotros nacimos en seis meses y creemos en gran velocidad. ¿Cómo conseguimos lograr eso? Con usar mi arma secreta direct mail. Cada cuatro semanas envié mail personalizadas para nuestros nuevos prospectos Y siempre me encantó de descubrir cuántas de nuestras chances han sido atravesados a los que me han hecho por esos mail. Esa es la forma que crecimos. Ya nos lo decía David Ogilvy, marketing directo. Volveremos a las comunicaciones one to one, a las comunicaciones personalizadas a las comunicaciones que nos acercamos a nuestro usuario final. Y no me detengo ya en las dos últimas slides para dar paso a Tibaro. Está claro que las marcas van a cambiar, van a cambiarlo rápidamente. Además, con la suma de la inteligencia artificial nosotros ya utilizamos todas estas herramientas dentro de la agencia. Dentro de la agencia ya para nosotros la inteligencia artificial forma parte de todos y cada una de las partes de las rutinas diarias de la agencia. nos va a permitir cambiar. Y a partir de aquí lo único que os diría es pensar de forma totalmente diferente. Si tenéis empresas o marcas que trabajan con IoTs, pensar cómo empezamos a introducir el one to one to machine. Y por lo tanto empezaremos a hablar con máquinas que nos permitirán llegar a los consumidores finales y dar resultados finales. así que la conclusión de hoy el enfoque basado en datos es crítico. Si no tienes datos estarás perdido en los próximos años y si no tienes datos enriquecidos datos de valor vas a perder una gran oportunidad porque la empresa que tenga datos de valor y datos enriquecidos va a estar por encima de ti. El machine learning nos va a ayudar a mejorar además la experiencia del cliente y nos va a aumentar claramente la eficacia publicitaria y nos va a ofrecer experiencias únicas y personalizadas y eso va a ser que rompas las rutinas de las marcas. Esto va a permitir a las marcas ofrecer soluciones totalmente innovadoras y si tú eres de las de ellas vas a ser de las que cambies las maneras de hacer. Nosotros ya en Ogilvy lo hacemos y los resultados son extrañados. Como decía Don Draper la idea más importante en publicidad es innovar y generar un picor y después ofrecer una loción calmante. Los datos existen Tibaro tiene información nosotros la manejamos nosotros la utilizamos y a partir de aquí nuestros clientes mejoran en resultados y en ventas. Poco más os dejo a vosotros la palabra salgo de la pantalla y os doy paso a cada uno de vosotros para que podáis hacer la presentación. Pues muchísimas gracias Jordi creo que has generado ese picor espero que lo hayas generado en las marcas desde luego son ideas muy innovadoras muy chulas y bueno y ahora lo que voy a intentar yo es aterrizar eso en tecnología porque muchas veces bueno pues las ideas están muy bien pero luego las empresas dicen y ahora y ahora que no esto lo puedo hacer con con mi Martec tengo que comprar herramientas nuevas como gestiono todo esto voy a empezar con varias noticias y ahora jarro de aguafía y es que en la área de los datos al menos esto es lo que nos dice el CMO Council las empresas han dejado de conocer a sus clientes y yo siempre pongo el mismo ejemplo que a lo mejor ya me lo habéis oído y diréis que pesada siempre con lo mismo pero es que estoy esperando a ver si alguna vez se conecta alguien de mi banco a alguna de mis charlas y dejan de mandarme la publi para que abra una cuenta corriente para para mis hijos porque yo no tengo hijos entonces yo he llegado a pensar que es que conspiran con mi madre que quiere nietos no lo entiendo realmente un banco con la cantidad de información que tienen de mí porque tienen información de todo tipo dónde estoy en cada momento qué compro cuáles son mis aficiones que no me conozcan lo suficientemente bien como para saber que esa información no va a ser relevante para mí a mí me extraña pero si vamos un poquito a la a la causa acordaos en los años 80 los que estábamos vivos entonces que solamente teníamos una dirección postal y luego con el paso de los años empezamos a tener internet empezamos a tener un correo electrónico dos tres cuatro empezamos a tener smartphones y luego ya suscripciones a N plataformas digitales Netflix a Facebook Instagram con lo cual bueno en nuestra identidad digital es múltiple y además como utilizamos un montón de dispositivos pues esas identidades todavía se multiplican más porque tú eres una persona distinta para las marcas dependiendo del dispositivo por el que te conectes y no solo eso sino que últimamente sabemos que hay una creciente preocupación por el tema de la protección de datos ya los usuarios no nos sentimos tan cómodos compartiendo nuestros datos si no es por un buen fin si eso no va a revertir en una mejor experiencia o en algo que a nosotros nos aporte y bueno aquí somos conscientes de que esto ha desembocado por ejemplo en el tema de la presión sobre las grandes empresas como Google para que hagan desaparecer las cookies de tercera parte y bueno y toda la telenovela que ha habido después con el tema de las cookies ¿qué ocurre? pues que a raíz de todos estos retos pues las empresas tienen una visión fragmentada de los usuarios tienen muchos datos pero no saben ponerlos juntos ¿no? y claro hacer cualquier caso práctico de los que nos contaba Jordi si tú recibes datos y no sabes que eres tu cliente pues se complica demasiado entonces ¿qué pasa? ¿que nos ha contado Jordi ciencia ficción? pues realmente no si tenemos una estrategia de datos de first party adecuada podemos hacer todas estas cosas y vamos a verlo con un caso práctico en este caso bueno me he apropiado del ejemplo de la cafetera que me gusta mucho que es bueno pues como decía Jordi enviar una notificación personalizada para comprar Nescafé cuando la cafetera de un cliente se quede sin granos de café o sin cápsulas como ya sabéis bueno pues Nestlé o Nescafé son empresas de gran consumo y ellos no tienen una gran cantidad de datos de cliente comparado con los retailers que son los que están en el medio entonces ¿qué puede haber detrás de una estrategia así? pues obviamente aparte de vender más que todas las marcas quieren vender más establecer esa dirección esa relación directa con el cliente a lo mejor a través de canales direct to consumer ¿no? que no tenga que ir el cliente a la página del retailer sino que te lo pueda comprar a ti directamente porque entonces extraes más información también de ellos y bueno fidelizas al consumidor también nos contaba Jordi bueno pues le puedes dar muestras gratis que al final eso siempre nos gusta ¿no? y les fidelizas en tus productos y conocerlos mejor gracias a sus patrones de comportamiento y poder así mejorar pues tanto tus productos como tus servicios y tus procesos ¿qué ingredientes necesitamos para hacer todo esto? pues en primer lugar obviamente una cafetera conectada a la wifi que sea capaz de mandar señales cuando el usuario se quede sin café si queremos personalizar ese mensaje necesitas conocer al usuario y tener información de él de sus intereses de qué ha comprado de qué le puede interesar para que sea relevante luego le tienes que notificar y ahí tenemos que respetar sus preferencias de privacidad y crear una experiencia positiva si como decíamos antes esa persona ya ha comprado el café pues seguramente perciba la notificación como spam y no realmente como una ayuda y por último bueno pues que haya retroalimentación que seamos capaces de medir el éxito de la acción y además si conseguimos también del cliente que nos dé más información sobre los productos que ha probado pues mejor que mejor entonces imaginemos que aquí esta marca pues dice bueno pues mi estrategia va a ser la siguiente cuando se acaba el café yo voy a mandar un correo electrónico a la persona pero primero pues quiero comprobar efectivamente que no ha habido una compra previa para no spamiarle y tengo que mirar también los permisos tengo que ver si esa persona me autoriza a mandarle emails o no por otro lado quiero personalizar la comunicación le envío el correo ¿qué puede pasar? pues que ese correo no se abra o no se ha leído entonces bueno pues tenemos un plan B vamos a mandarle un app push pero tenemos que volver a fijarnos si tenemos esos permisos para mandarle un app push si es así se lo mandamos imaginemos que en 7 días esa persona no ha reaccionado entonces podemos buscar otra alternativa más que sería hacerle un recordatorio por redes sociales por Facebook por ejemplo y al final la persona nos compra el café y aquí está el equipo de marketing dándole vueltas a la cabeza diciendo vale ya tengo mi flujo ya sé lo que quiero hacer y ahora ¿cómo lo hago? ¿qué datos necesito? ¿qué datos tengo ya del cliente? ¿cómo consigo los que no tengo? ¿cómo recojo esos datos? ¿cómo los proceso? ¿dónde los almaceno? ¿con qué canales me voy a comunicar y cómo? ¿y cómo activo esos canales? y es esto lo que vamos a ir respondiendo paso a paso con un ejemplo supongamos que yo me meto en la página en Escafeo o de la marca de cafés y lo primero que me va a aparecer es el día uno ya sabéis banner de cookies ¿no? estamos hablando aquí de cookies de primera parte y todo esto estamos hablando de la estrategia de first party no nos vamos a meter con las cookies de tercera parte yo las acepto y lo primero que ocurre es que el consent management de la empresa ya sabe que yo he aceptado las cookies y además en mi navegador y en mi ordenador en este caso se va a establecer una cookie todavía soy un usuario anónimo porque no he hecho nada más que aceptar las cookies pero ya se me asigna un identificador en este caso este UMDID que es un device ID por el que bueno pues identifica a este navegador en concreto y a este dispositivo ¿para qué sirve eso? pues para que yo cuando venga otra vez y busque cosas se asocie esa navegación al mismo dispositivo a la misma persona que hay detrás en este caso todavía anónima y ahí bueno pues yo empiezo ya he aceptado cookies y empiezo a mirar productos que a mí me pueden gustar y bueno pues todo esto sin y almacenarse ahí unos días más tarde me he comprado una cafetera y pues la quiero registrar entonces el primer paso es identificarme yo misma ¿no? registrarme hacerme una cuenta y entonces esa información ya viaja al CRM y no solo el CRM coge mi dato del correo electrónico sino que ya con esa información puede vincularla a toda la información que tenía de mí que a lo mejor es el número de teléfono a lo mejor es información transaccional que compras he hecho o si soy una clienta VIP o no y aquí en la cookie como yo me he logado pues ya soy una usuaria identificada la siguiente página que me aparece es la de registro de de la cafetera con lo cual yo le doy ese dato al CRM y el CRM ya sabe que ese código de cafetera pertenece a esta persona y luego lo que te suelen pedir también es conformidad en el tema de comunicaciones entonces yo aquí puedo establecer mis preferencias que también van al constant manager unos cuantos días más tarde decido bajarme la me bajo la app me logo y entonces bueno pues ya se genera aquí vemos otro UMDID otro identificador de device porque ya no estoy en mi ordenador y en el navegador previo sino que estoy en uno nuevo y aquí me pongo a buscar chocolates y se asigna se asignaría la misma persona pues esa navegación esos intereses y un par de días más tarde pues la cafetera ya detecta que no tengo café entonces bueno pues la cafetera mandará una señal en tiempo real con su identificador al IoT manager de la empresa donde se recoge esta información y ya tenemos el puzzle más o menos terminado por un lado bueno pues la empresa tiene el dato de que se me ha acabado el café eso les ha llegado a través del IoT manager luego pueden comprobar a través del CRM o del RP o de las herramientas que tengan en la casa si he hecho una compra previa por ejemplo en los últimos 30 días que aquí ven que no lo hay que comprobar que tienen los permisos adecuados para mandarme un correo y si quieren personalizar el contenido pues tendrán que ver qué es lo que he estado mirando o incluso irse al CRM y ver compras previas para saber qué tipología de clientes soy incluso en esta fase se pueden también hacer bueno pues IA o modelos de propensión a compra para saber qué cuál es el mejor producto siguiente a ofrecerme considerando mi historial y mis intereses me mandan la notificación por la app tienen permiso lo pueden hacer pero yo sigo sin comprar con lo cual ya lo que pueden hacer es coger el resto de datos que tienen míos por ejemplo el teléfono crear una custom audience con los permisos los mails los teléfonos y lanzarlo a a Facebook y en este caso ya pues compro muy bien pues eso está claro pero nos falta aquí una pieza hemos visto que tenemos que hacer comprobaciones con distintos sistemas comunicarnos con los distintos canales los puntos de contacto con el cliente necesitamos aquí a las chicas del cable que vayan haciendo todas estas comprobaciones y activaciones las chicas del cable hoy en día son algo llamado Customer Data Platform que es el CDP ¿y qué es un CDP? bueno pues un CDP al final lo que hace es ingestar datos tanto por un lado del cliente la notificación que tenemos de su IoT los datos que vamos recibiendo de tema de consentimiento como también de las distintas herramientas que tiene la empresa es una comunicación bidireccional no solamente el CRM alimenta alimenta el perfil sino que tú puedes sacar información que alimente también al CRM o a las herramientas de Analytics y demás con la resolución de identidad hacemos que todos esos datos que hemos ingerido se asocien a la persona correcta y puedas crear un perfil de cliente cuando tú ya tienes todos los perfiles de cliente o de leads creados puedes pasar a la fase de segmentación y en la fase de segmentación ahí lo que vas a crear es audiencias y vas a decir por ejemplo pues yo quiero hacer una audiencia con personas que nos ha sonado la alarma de que no tienen café en las últimas 12 horas y además tenemos permiso para mandarles un correo electrónico y además tenemos una dirección de correo electrónico para contactar con ellos y ya solo falta hacer la activación en los canales para lo que necesitas conectores tan sencillo como esto ¿qué es clave aquí? pues obviamente la piedra filosofal de todo esto es la resolución de identidad si tú los datos que tienes de partida no eres capaz de asociarlos a un cliente no tienes una estrategia de first party tienes una party de datos hay una parte un poco loca que no te va a servir de mucho por muchos conectores que tengas por muchas capacidades de segmentación lo que es clave es conocer al cliente entonces la resolución de identidad al final lo que crea es un grafo de identidad y el grafo de identidad es el resultado de integrar todos estos identificadores que vamos viendo de los distintos dispositivos de los distintos puntos de contacto con información contextual transaccional que tenemos del cliente para crear esos perfiles de consumidor que sean unificados y activables con esto resolvemos tres problemas el de la privacidad si sabes quién es tu cliente no vas a cometer errores porque sabes quién es y qué permisos te ha dado y cuáles no por otro lado conseguimos identificarlo y aquí es clave también que identifiquemos al cliente no sólo cuando se loga sino también cuando no se loga cuando el cliente es anónimo porque hay muchísimas acciones que nosotros como consumidores empezamos con una empresa sin necesidad de logarnos entonces es importante que tengan mecanismos para identificarnos y asociarnos al perfil correcto y así darnos un identificador lo que se llama un identificador universal de marketing que sea persistente mientras tengamos una relación con la empresa mientras tengamos una vida en la empresa y que para esa empresa pues tengamos esa identificación y por otro lado pues solventamos el tema de la fragmentación de los datos que veríamos al inicio el grafo de identidad es algo vivo está tan vivo como el cliente que hay detrás nosotros no somos estáticos vamos mirando distintas cosas cotilleamos en las webs en las apps nos deslogamos de un dispositivo y luego nos logamos con otro distinto y con otro correo cambiamos nuestras preferencias si me has hecho mucho spam ahora te quito los consentimientos para que me hagas comunicaciones compramos dejamos de comprar y esto no lo puede gestionar ni un CRM ni una plataforma data warehouse o algo así porque tú necesitas una conexión entre el on y el off entre lo que está haciendo en tiempo real el cliente y lo que tienes tú en tus sistemas que es offline tu CRM tu analítica etcétera porque si no bueno pues al final lo que tenemos es ese monigote ahí y lo que realmente queremos tener es un cliente detrás si yo he hecho todo eso en la página de Nestlé yo quiero ser tratada como un cliente y no como un número y lo mismo que hablamos aquí del IoT y de las cápsulas cualquier acción que yo tenga respecto a la marca puede ser utilizada como un detonante para una campaña de marketing por ejemplo aquí vemos que he dejado un carrito abandonado pues puede ser un detonante un trigger que llaman para que se me mande una notificación recordándome que me he dejado un carrito y que además bueno pues los productos del carrito combinado con mis intereses pues me sale una oferta que a mí me puede interesar entonces bueno lo que hemos visto nosotros es que este tipo de acciones tan relevantes en el momento adecuado con el canal adecuado pues mejoran muchísimo las conversiones y además de cara a las empresas pues pasamos de tener una visión fragmentada de los usuarios a tener un perfil unificado del usuario y esto es lo que hace que al final bueno pues nos enamoremos de las marcas las marcas creen esas experiencias que nos deleitan y al final bueno pues establezca esa relación de amor con ellos me despido ya simplemente contaros que si os interesa el tema porque hemos dado unas pinceladas así muy por encima si os interesa el tema de la privacidad si os interesa el tema de la resolución de identidad el tema de las third party cookies también que no hemos entrado en detalle pues podéis entrar en nuestra academia en nuestra página web el acceso es gratuito y bueno ahí tenéis un montón de información para profundizar y por supuesto aquí tenéis mi correo electrónico por si tenéis más dudas y ahora ya dejo de compartir no sé si Jordi te podemos ver pues pasamos a las preguntas y yo te preguntaría Jordi porque hemos hablado he visto que dabas muchos ejemplos de muchas industrias automóvil gran consumo que industria crees tú que es la que está más avanzada en temas de datos en temas ya no solo de IoT sino que están haciendo las cosas así como más más innovadoras en el mundo de la data hombre yo me tendría a decir que en los proyectos que estamos involucrados con Nestlé a nivel global a nivel de datos están muy avanzados y además teniendo en cuenta que es una empresa de gran consumo que parece ser como que tuviera que estar la más alejada por aquello de que siempre la comunicación de gran consumo siempre ha sido más masiva que 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 otros canales yo diría que es la que está más avanzada el mundo de la automoción está súper avanzado más de lo que nos imaginamos disponen de que creo que a pesar de su maravillosa capacidad de tener información de alta calidad además que tú entregas 100% a ellos pues yo creo están en un proceso todavía muy alejado de lo que podría llegar a ser una comunicación mucho más personalizada por lo tanto yo diría que estos sectores son los que ahora mismo me atrevería a decir que están mucho más avanzados que el resto tenemos aquí otra pregunta que dice parece todo muy incipiente ¿será rentable si no hay una masa crítica de población que tiene todos estos dispositivos IOT? y luego doy y luego doy mi opinión no aquí claro yo diría que es otra vez los IOTs ya están un reloj conectado es un IOT un teléfono es un IOT un ordenador es un IOT un Siri es un IOT un coche es un IOT una cafetera como las que estás viendo es un IOT por lo tanto ya hay más millones de cacharros conectados que nos podemos llegar a imaginar pero pero no somos conscientes o sea ya hay muchísima digo cacharro con cariño siempre digo para no repetir la palabra IOT pero hay mucho trasto ya conectado que ya está emitiendo información constantemente y que esta información nos permite tener rutinas muy claras por ejemplo yo a mi mamá le tenemos controlado pues a través de un reloj que le hemos regalado en su momento pues sabemos si camina o no camina cuál es la presión diaria que tiene ella en su cuerpo por lo tanto tenemos algo de información imagínate tú este IOT conectado con la farmacia del pueblo pues a lo mejor puede haber un servicio para cuidar de mi mamá y por lo tanto las farmacias de los pueblos tendrían una nueva manera de generar ingresos que es a través de estar pendientes de los IOT de la gente más cercana pues esto es otro modelo de negocio aparece en el mundo de la farmacia aparece en el mundo de la 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 lo que pasa es que no hay explotación de ello pero pero está funcionando a lo bestia a lo bestia yo todavía me acuerdo no sé si era la termomix o algo así que hubo polémica porque decían que enviaba datos que iba ahí que tenía sensores que mandaban datos y grababa conversaciones o algo así que bueno me parece que no no era real pero pero bueno pero los IOTs sí que escuchan conversaciones y a través de esto luego se personalizan campañas de comunicación por lo tanto sí sí el futuro está aquí ¿no? yo creo que también cuando estamos hablando de CDPs y de este tipo de herramientas que normalmente son son costosas ya no sólo para utilizarla con el IOT hay muchas más aplicaciones hay muchos otros casos de uso como decíamos hay muchas acciones del cliente en tiempo real que puedes detectar a través de otros dispositivos simplemente por lo que haces en la web lo que haces en la app con lo cual se trata de reconstruir esos casos de uso para que salga para que salga rentable muy bien pues no veo más preguntas así que si queréis podemos cerrar aquí la sesión no sé si tienes alguna algún comentario final Jordi no no agradecer agradecer a la gente a vosotros que nos habéis invitado y que siempre es un privilegio y nada esto que parece como extraño ya está aquí y lo veremos cada vez más sin darnos cuenta formada parte de nuestra rutina total pues muchísimas gracias Jordi por acompañarnos y nos vemos pronto venga cuídate chao 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 Gracias.